El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió este martes al máximo tribunal que prohíba la salida del país y congele las cuentas del autoproclamado presidente interino, el líder opositor Juan Guaidó. Hemos llegado acá para solicitar que se dicten medidas cautelares que permitan en este caso, 1. La prohibición de su salida del país, 2. La prohibición de enajenar y grabar bienes, muebles e inmuebles, 3. El bloqueo de sus cuentas, declaró Saab en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora a Nicolás Maduro, se autojuramentó el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela, provocando reacciones internacionales a favor y en contra. Sin baja la presión, la Asamblea Nacional debatirá este martes el marco legal para lograr un gobierno de transición y elecciones libres, lo que Maduro denuncia como parte del guión de un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos. La oposición debe ignorar los llamados imperiales que apuntan hacia la confrontación entre hermanos. Llamó a la sensatez y a la responsabilidad, tuiteó Maduro este martes. Mientras tanto, las protestas desatadas desde el 21 de enero han dejado más de 40 muertos y unos 850 detenidos, según la Agencia de Derechos Humanos de la ONU. De la ONU.